La Comarca Rural, un programa de la Estación Experimental de El Inta Valle Inferior, con Gabriela Garcilaso, Juan Antenao, Silvana Guerrero y Edgardo Tejeda. La Comarca Rural, por Nacional Viedma, la radio pública. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de la Comarca Rural, el programa de la Estación Experimental Inta Valle Inferior. Hola, Gabri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una fresca tarde. Una fresca tarde. Comenzamos un nuevo programa, tal como nos había pronosticado nuestro meteorólogo. Llegó la tormenta anunciada, permanece, evidentemente. Vamos a ver cómo están los próximos días. Vamos a charlar después, como todos los programas, al final con él. Y seguramente nos va a dar detalles de cómo sigue la semana y cómo va a estar el tiempo. Nos acercamos lentamente al otoño y vamos iniciando también este camino a la nueva normalidad. Han comenzado las clases, hemos empezado a llevar a los niños a los jardines, a la escuela. De a poquito vamos volviendo y nos vamos adaptando nuevamente a algo que nos habíamos un poco desacostumbrados. Así que bueno, a todos los niños, a todos aquellos que han comenzado con un nuevo ciclo del lectivo, les deseamos mucha suerte y que tengan un buen año. Queremos saludar también y darle la bienvenida a nuestros nuevos oyentes. Sabemos que tenemos nuevos oyentes principalmente por las repeticiones de nuestros programas en las radios, en la FM, tanto de San Javier como El Refugio. También, obviamente, por AM 1150 Radio Nacional y FM 93.5. Aprovechamos, Juan, para contarle a estos nuevos oyentes y a recordarles a quienes nos acompañan desde el año pasado nuestros teléfonos de contacto, porque este año nos encontramos en la radio con la novedad de que hay una línea de WhatsApp a donde nos pueden WhatsAppear. No, no, no. Así que esperamos ansiosos los mensajes. Bueno, para comunicarse entonces con la Comarca Rural, pueden hacerlo a los teléfonos de la radio 431697, 423226 o a través de WhatsApp al 1570-0111. Es un número fácil, 1570-0111. Nos pueden mandar sus percepciones a través de WhatsApp. Como siempre decimos, alguna consulta específica para algún profesional del experimental, nosotros se la transmitimos y trataremos de ponerlos en contacto. También recordemos que el programa se transmite mañana miércoles a las 9 de la mañana por FM El Refugio 89.9, el jueves a las 19 y el sábado a las 9 por Radio San Javier 88.3. Y como decíamos, también pueden contactarse para consultas con otros medios a través de nuestro Facebook, buscándonos como Inta Valle Inferior. Y también a través del Messenger nos pueden dejar mensajes donde Silvana y Edgardo los responden. Ahí siempre están Silvana y Edgardo al pie del cañón. Y contactándolos con los profesionales a los que quieran consultar. Y también recordar que nuestra estación experimental tiene agencias en Conesa y en Valcheta que se pueden comunicar a la agencia de Conesa específicamente llamando al 116793-5361 o por su Facebook, buscándolos como Inta General Conesa y para comunicarse con la agencia de Valcheta llamando al 1167909613 o también a través de su página de Facebook, AER, que significa Agencia de Extensión Rural, Valcheta. Muy bien, ahí pasaban todas las líneas de contacto, pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, sus felicitaciones, sus críticas. Tratemos de que no, pero bueno, también van a ser bien recibidas. Muy bien, ahora sí vamos a contarles un poquito lo que tenemos para el día de hoy. Tenemos una agenda cargadita, hoy nos va a estar visitando en instante nada más nuestra compañera Sonia Pérez, responsable del Centro Documental y Biblioteca de la Estación Experimental Valle Inferior. Luego también tendremos la presencia de Teresa Doñate, con quien ya hemos contado en algún programa de la edición anterior, del año pasado. Esta vez nos contará un poquito cómo continúan los trabajos con el colectivo agroecológico. Sabemos que están trabajando tanto en las ferias, en las ventas de bolsones, así que seguramente ya nos va a interiorizar un poquito más. Además, también vamos a tener como todos los martes ahora, yo me quedé con los días antes, como todos los martes, la presencia de Gabriel Malicia y Delgado Tejeda con sus informes, tanto técnicos como informes de precio. Y para finalizar, como todos los programas, el pronóstico del tiempo de la mano de Cristian Musi Salud, quien nos va a contar un poquito, como decíamos, cómo sigue estos días que vienen bastante grises. Sí, que ya, bueno, la primera semana nos anunció lo que iba a pasar, así que venimos muy bien con Cristian. Sí, 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 sabemos que tiene un registro de la zona de cuánto ha llovido, así que seguramente el sector rural estará contento con esto. Bueno, aprovechamos para pedirles también que nos manden datos de precipitaciones, los que tienen pluviómetro en el campo, en la chacra, nos interesa conocer. ¿Y qué te parece, Juan, si aprovechamos a volver a otra costumbre que teníamos el año pasado de hablar de las efemérides? Volvemos con las efemérides. Y vamos a mencionar que es una fecha muy campera del trabajo de campo, porque ayer fue el Día Nacional del Trabajador Alambrador. Alambrador, bien. Les mandamos saludos, aprovechamos y les mandamos saludos a todos los alambradores. Sí, algunos que nos han hecho trabajo en la experimental, que siempre nos recordamos. Buenos amigos. Este día se celebra desde 1845 porque el estanciero Richard Black Newton introdujo el primer alambrado en Argentina, en su estancia Santa María, cercana a la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. La llegada del alambrado marcó un antes y un después, por supuesto, en la producción ganadera. ¿Qué seríamos hoy sin el alambrado? ¿Cómo manejaríamos el pastoreo rotativo, el pastoreo racional, que siempre recomendamos? Sí, sí, sí. Newton nació justamente el 15 de marzo de 1801 en Lambert, Londres. Por eso en esta fecha se celebra el Día del Alambrador. Una curiosidad de este día es que, según nos han contado, le ha contado a nuestra productora, un alambrador experimentado, un alambrado tradicional incluye la colocación de postes cada 10 metros, a 80 centímetros de profundidad, y la perforación e hilado de las varillas, y el tiempo que lleva a hacer este trabajo, ¿no? Sí, sí. Y el trabajo físico. Para saber si un poste quedó bien colocado, toda la tierra que se sacó debe poder volver a colocarse a presión. Dicen los expertos que si sobra tierra es que no está bien pisado. Linda, linda tarea para controlar el trabajo, para hacer un poco de maldad, pero bueno, está muy interesante. También otra información es que la cantidad de hilos de alambre que se coloquen dependerá, por supuesto, de los requerimientos de la hacienda. Si se tienen animales grandes, como los bovinos, con cinco hilos pueden llegar a ser suficientes. Si se trata en cambio de ovejas, será necesario colocar un mínimo de siete hilos para evitar que lo pasen, ¿no? Que se escapen. Porque esa es la idea del alambrado fijo, digamos, que justamente lo respeten y poder controlarlos y manejarlos más racionalmente. Sí, sí, sí. Bueno, así entonces, conmemorando y haciendo alusión al Día del Alambrador, mandamos, como ya dijimos, un saludo a todos los alambradores. Y vamos a escuchar el primer tema musical dedicados a ellos. Ya tenemos la presencia en el estudio de nuestra invitada, Sonia Pérez, responsable del Centro Documental, como decíamos, Centro Documental de Inta Valle Inferior y de la Biblioteca. ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Bien, bien, bien. Acá estamos con este Día Gris. Y te damos la bienvenida por primera vez al programa. Sí, es el debut de la biblioteca en el programa. Sonia, bien ahí, Juan te presentó como responsable del Centro Documental, pero normalmente uno dice la biblioteca. Totalmente de acuerdo. Contanos un poco de esas nanos. Si hay diferencia entre llamarlo de una manera y otra y por qué, porque debe tener un porqué de eso, ¿no? Sí, seguro. En general, todo el mundo se refiere a la biblioteca y en realidad nuestro lugar en la Estación Experimental es el Centro Documental y Biblioteca. ¿Por qué? Porque el centro reúne, gestiona diversos tipos de información para la investigación. En nuestro experimental se caracteriza por tener ciertas temáticas, entonces, por eso se lo llama Centro Documental desde alrededor de 13 años atrás en todo INTA se cambió el nombre. Y en nuestro caso, en especial, como somos un convenio, se dejó biblioteca, que era lo que en los primeros años, cuando se crea el proyecto en sí del IDEBI, uno de los requisitos era tener una biblioteca. Luego se fue cambiando con el tiempo y como nosotros trabajamos en conjunto con el INTA y seguimos más bien sus objetivos y sus trabajos en redes, se tomó la decisión de llamar a todos las bibliotecas a agregarles esto de Centro Documental. Entonces, es Centro Documental y Biblioteca Valle Inferior. Esa es la diferencia. Digamos, la biblioteca está, porque la biblioteca es la que recopila, la que organiza, la que cataloga los libros, las revistas, los informes técnicos. Bien. ¿Quiénes pueden acceder, Sonia, a este Centro Documental? Pues, el Centro Documental es gratuito y de público en general. Tenemos, sí, usuarios hoy de las diversas universidades, los productores, el público en general. Siempre tenemos ese tipo de visitas, pero más bien en estos últimos tiempos que estamos ingresando a la era digital, tenemos muchos estudiantes. Tanto de, digamos, los principiantes y los que están terminando, porque siempre buscan las referencias de los trabajos técnicos y de la historia del lugar de sus tesinas en el Centro Documental. Y la gran mayoría de todos esos trabajos hoy por hoy está digitalizado, entonces tenemos un grupo bastante, digamos, un grupo reconocido que maneja todo lo que es digital. Y siempre tenemos algunos usuarios que buscan el papel, porque el papel es algo maravilloso, digamos, no se puede comparar. Uno subraya, digamos, es otra cosa la relación que se tiene con la información. Obviamente no dejamos de lado lo que es digital, pero bueno, en eso estamos. Cuando vos decías, discúlpame, Juan, los estudiantes, me imagino que estos últimos años con las nuevas carreras que hay en la Universidad de Río Negro y, bueno, los chicos que están en el Comahue también, debe haber crecido mucho el número de consultas, ¿no? Sí, es un, digamos, siempre están ahí atentos los estudiantes de las dos universidades y de otras carreras que aparecieron en la Universidad de Río Negro. Siempre hay consultas de estudiantes. Se van pasando la información y, digamos, se ponen en contacto vía correo electrónico y ahí empezamos a tener una comunicación directa con cada uno de los estudiantes. Y a su vez también con los chicos de la EFA, los que pasan, van a hacer la pasantía al INTA, siempre pasan por biblioteca o trabajan en biblioteca. También tenemos una relación con ellos y con los chicos de las escuelas de la zona rural también. Es como que ellos hacen la visita por el INTA y pasan por la biblioteca. Es decir, siempre hay un nexo con los diferentes tipos de usuarios. En la biblioteca hay material desde la época, digamos, de que arrancó hasta ahora, ¿no? Sí, hay una variedad de temas y de épocas tremenda, ¿no? Totalmente. Está la historia propia del proyecto IDEBI, es decir, desde sus comienzos a la fecha, digamos, a la fecha. Y lo marcado que hizo institucionalmente, que cuando aparece el INTA en el año 91, ahí comienza otra forma de trabajar. Y están todos los documentos posteriores, es decir, desde la creación, desde las primeras, no sé, divisiones de parcelas, los primeros cultivos, las primeras experiencias. Todo, todo está documentado y eso está digitalizado. Lo bueno que tenemos es que está todo digitalizado. Todavía no tenemos un acceso libre a esa información porque no hay una política, digamos, gubernamental propia de la provincia de Río Negro, porque eso es parte de la provincia de Río Negro. A partir del año 91 en adelante, sí lo tenemos digital porque es un trabajo en conjunto con el INTA y nosotros estamos trabajando en un proyecto que era digitalizar toda la información. Entonces, a partir del año 91 en adelante, está digitalizado en convenio, pero atrás la historia también está digitalizado. Lo único que eso no está en acceso libre. Claro. Se tienen que comunicar con el correo nuestro de biblioteca y ahí empezamos a realizar el envío de la información. No se presta porque es material único y está, imagínense, un colorcito amarillo, muy resguardado, con mucho cuidado. Sí, es decir, se ha hecho un tratamiento con ese material, cosa de no perder la tinta porque son muchos años, imagínense, en los años 60 en adelante, ha pasado algunos años como para resguardar ese material. Al igual que los mapas, los mapas es un trabajo maravilloso, pero bueno, todavía eso falta limar algunas cosas. ¿Con los mapas también están en el proceso de digitalización? También, estamos en el proceso de digitalización. Eso lo hicimos en un tiempo con la legislatura de Río Negro y con rentas, personal de rentas, pero no alcanzamos a hacer todo el trabajo porque es muchísimo. Me imaginaba eso, ¿qué trabajo toda la digitalización de todos estos documentos que decís? Sí, en realidad contamos con un equipo que nos facilita muchísimo la digitalización en papel, pero cuando ya es un libro que hay que desarmarlo y armarlo, hay que tener mucho cuidado porque es un material único. Entonces, en eso tenemos ciertos reparos en hacer la digitalización con el equipo que cuenta en biblioteca. Entonces, ahí recurrimos a otros organismos, como en este caso hicimos con la legislatura. Recordemos que estamos hablando con Sonia Pérez, responsable del Centro Documental de la Experimental, y esta palabra que nombramos unas cuantas veces, que es la digitalización, corregime Sonia, significa que todo lo que está en papel se mandó a un archivo que se puede leer en una computadora, y eso permite que la persona que quiere leer sobre algún material en particular, tanto sea de historia del valle, del sistema de riego, el desarrollo del sistema de riego, como material técnico sobre las actividades que se realizan en la experimental, suelo, clima, agua o riego, producción animal, producción vegetal, se comunican con vos, y de esa manera, a través de un correo electrónico, vos puedes enviarle la información. Exactamente. A través del correo electrónico, todo lo que sea material histórico. Y a partir, si alguien entra por Google, que es la aplicación, digamos, el buscador común, Ah, ¿cómo te buscan? ¿Cómo buscan la biblioteca? Buscan ahí el repositorio digitalinta, y se van a encontrar con una plataforma donde están todas las unidades del país, donde pueden buscar por autor, por título, por tema, por año. Eso está digitalizado desde el año 2001 en adelante. Es decir, aparecen los trabajos de todos los investigadores que han acercado en su momento el trabajo para digitalizarlos, porque por cada trabajo que uno digitaliza, saca muchos metadatos, que es todo un proceso, digamos, que nos lleva muchísimo tiempo. Pero lo pueden buscar por ese buscador, y a su vez también tenemos el catálogo en línea de INTA. También son dos formas que tienen por fuera de ingresar y buscar la información. También el catálogo se puede buscar con ese nombre a través de algún buscador. Por el buscador más común, yo me nombré Google, pero bueno. La mayoría está en cuenta. Es, buscan catálogo INTA, y les va a aparecer en línea, y ahí también buscan por autor, por temática, por año, por alguna palabra clave en especial, y si no, la otra forma de llegar al repositorio digital, y al poner repositorio digital INTA, automáticamente les abre la ventana del buscador nuestro. Bien, ¿de manera presencial se está trabajando también, Sonia, en el centro documental? Sí, empezamos, este, en esta semana me reincorporé a la tarea habitual, y estamos recibiendo, digamos, todo el año pasado, estuve trabajando en, en, digamos, remoto, y, bueno, atendiendo las diferentes, este, consultas, y esta semana empezamos de nuevo desde las siete y media hasta la una, bien, de lunes a viernes, ellos se pueden acercar, digamos, obviamente, con todo el protocolo, con, como, como, todo que, exactamente, todo el registro que se tiene que hacer por este COVID que nos está visitando, y después, este, no hay ningún problema. Ahí cual estamos bastante habituados, porque en la mayoría de los lugares donde vamos, sí, sí, hay que cumplir todos esos protocolos. Es como que ya está incorporado a nosotros, este, el cuidado, digamos. Así que reiteramos, entonces, los horarios. Estamos de, estoy de siete y media a trece horas, de lunes a viernes. Y, 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 de manera telefónica, de manera, eh, por mail, también. Vía correo electrónico estamos recibiendo todas las consultas, porque por ahí el teléfono nuestro de la estación no estaba funcionando bien, entonces no estábamos manejando mucho por correo electrónico. El correo mío es, eh, bueno, el que se responde de biblioteca es pérez.sonia.intra.gov.ar. Y ahí, bueno, a la brevedad se responde la consulta que necesita. Claro, perfecto. Y se envían los archivos, eh, o lo que necesiten, digamos. No hay ningún problema. Sonia, voy a, este, a terminar con el principio. Siempre a los que nos visitan les contamos con, con quién trabajan. En tu caso, vos en la biblioteca estás sola, pero te quería preguntar, ¿desde cuándo estás en, en nuestra biblioteca? Y estoy desde el noventa y siete, creo. Ay, si llegamos juntas, me parece. Noventa y siete, creo que. Noventa y ocho, nos dice nuestra productora. O noventa y ocho. En esos años llegué, llegué de la mano de... Claro, bueno, no, está bien, porque cuando yo llegué... De Daniel Miñón. Y cuando yo llegué estaba Edith, que no pronuncia el apellido, por eso lo puedo pronunciar. No, no, yo no puedo. Un recuerdo enorme de Edith que nos acompañó. Una persona muy especial. Juan, no estabas en ese momento, pero bueno, ella era nuestra correctora de los trabajos, nos enseñó a escribir, ¿no? Totalmente. Hizo un aporte muy grande a los profesionales que estaban en aquel momento. Bueno, yo estoy desde esa época, digamos. Desde ese momento, así que algunos años. Bien, muy bien. Muy bien, bueno, entonces, pasamos por todas las líneas de contacto. ¿Querés repetirla, Sonia, las líneas de contacto? Bueno, se las paso. Por correo electrónico pueden enviar a perez.sonia.int.gov.ar Y si buscan, digamos, si buscan por Google, nos pueden encontrar como repositorio digital INTA o como catálogo INTA. Y ahí se van a encontrar con una variedad de trabajos que se han digitalizado desde el 2001 en adelante. Así que cualquier consulta se acercan también a la biblioteca. Todos aquellos que quieran hacer alguna consulta del Centro Documental pueden hacerlo a través de estas líneas de contacto. Sonia, muchísimas gracias por la visita y te esperamos nuevamente para una próxima visita y que nos sigas contando del Centro Documental. Muchas gracias, chicos. Muchos éxitos para este nuevo año tan particular, ¿no? Muchas gracias. Así pasaba, Sonia Pérez, responsable del Centro Documental. Vamos a las noticias. Comenzamos nuestro tercer bloque. Y como habíamos mencionado al inicio, hoy tenemos la visita de la ingeniera agrónoma Teresa Doñate, con la que vamos a conversar del trabajo que ya sabemos que viene realizando el colectivo agroecológico desde julio del 2017, Teres. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás Teresa? Bienvenida nuevamente. Ya en otras oportunidades nos habías comentado, tanto vos como Nico como Bruni, de ese trabajo interdisciplinario que hacen, ¿no? Y también con otras instituciones, con el objetivo de acompañar a las familias productoras, incorporando las prácticas agroecológicas, y de esa manera reducir y hasta eliminar el uso de agroquímicos en las chacras, ¿no? Pero además, a ese trabajo que empezaron en 2017, en el marco de la pandemia, el año pasado, se trabajó muy fuerte, ya venían trabajando, pero bueno, se incrementó mucho el trabajo en la organización para la venta de esos productos. Se adoptaron algunas modalidades que hoy continúan, ¿no, Teres? Tal cual. Contanos un poquito de qué se trata. Así es, ya varios añitos, mirá, vamos a tener que empezar a festejar los años. Sí, tal cual. Es así, el año pasado fue un año muy intenso, de muchísimo trabajo, porque justamente con el tema de la pandemia, se cerró la feria, se cerraron estos lugares de venta, donde la población asistía en gran cantidad, así que se activó lo que fue la venta a través de bolsones, semanales, porque justamente había mucha producción. Claro. Y es hace exactamente un año, y hoy vamos a charlar de eso, de la cantidad de producción que hay en las chacras, la abundancia, le sabemos decir, la época de abundancia, la época de abundancia, que hay que conservar para los momentos donde hay menos. ¿Por qué? Porque nuestra producción también es estacionaria, que quiere decir que se producen determinadas verduras, determinadas hortalizas, en determinadas estaciones. Donde más se produce es en esta. ¿Por qué? Porque después viene el invierno, vienen las heladas, disminuye la producción, si bien hay hortalizas, pero son diferentes. Claro. Entonces, estamos promoviendo la realización de conservas. Conservar para el invierno. Claro. Y vi en este marco de las ferias itinerantes, vi que para esta feria que se aproxima el jueves, ¿no? Exactamente. Pasado mañana, tenemos la gran feria en el centro de la ciudad, en este caso, en la Plaza Alsina. ¿Primera vez en la Plaza Alsina? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Se había hecho la Plaza San Martín. Perdón, voy a hacer una pregunta de alguien que no nació en Viedma. ¿Cuál es la Plaza Alsina? Ah, y la Plaza Alsina es la que está al frente de la catedral. Está bueno. La que sabía un montón. No, no, yo también tuve que preguntar. ¿La Alsina? Ahora vamos más o menos la piloteo, pero hace un tiempo me decía Plaza Alsina. No, tal cual. Está genial. Por eso digo, vamos a preguntar porque me parece que está al frente del municipio. Para que la ubiquen. A partir de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, van a estar los productores ofreciendo sus hortalizas. Y volviendo a lo que estábamos comentando, a las 10 de la mañana se va a dar una charla de conservación. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que empezar a pensar justamente en los próximos meses donde no va a haber tomate, donde no va a haber berenjena, donde no va a haber pimientos. Estamos hablando de producción local. O sea, obviamente, si vas a un supermercado vas a encontrar, pero no es la idea. Hay que consumirlo local. Además, no solo porque es por una cuestión de localía, sino por una cuestión económica. Totalmente. Todo lo que viene de afuera viene a otro precio. Entonces tenemos que aprender a aprovechar y a manejar la economía y a cocinar con lo de estación, como ustedes siempre dicen. Sin conservantes, de la forma más sana posible, digamos sana para la salud, ¿no? Donde sabemos que todas las conservas producidas industrialmente tienen muchos conservantes. En este caso se conserva muy natural, digamos. Claro. Y, por ejemplo, el tomate. El tomate se puede hacer salsa, se puede hacer tomate natural, se puede hacer dulce. Los escabeches. Escabeches puedes hacer de berenjena, pero puedes hacer de zapallito, puedes hacer mix, o sea, con zanahoria. En fin, se puede conservar mucha diversidad. Así que, bueno, invitamos a todos a que se acerquen. Después va a haber espectáculos también. Se está poniendo cada vez más concurrida en cuanto a música. Siempre que vamos a hacer las compras, siempre vemos música, vemos artistas. Así que, una invitación especial, bueno, para este jueves. De todos modos, como veníamos charlando, cada 15 días también se hace la venta a través de bolsones. Es decir, se van este... Intercalando. Intercalando, esa es la palabra. Entonces, este jueves es feria. Ah, es una semana feria y una semana bolsones. Exactamente. Ah, bien. Para todos los gustos. Con el tema bolsones, Tere, ¿siguen trabajando de la forma de nodos, en lugares de entrega, lugares comunes? Sí. Recordemos que, bueno, que la pandemia sigue existiendo, que, bueno, que ahora nos tenemos que empezar a cuidar mucho más, porque se viene el frío, nos encerramos más, los chicos en la escuela, muy buena noticia, pero también hay más, este, de alguna forma, más movimiento de la población. Los bolsones siguen funcionando, como una sede principal en el Pablo VI, donde ahí se arman. ¿Cómo se hace el pedido? ¿Cómo se accede a ese bolsón? Bien. Al usuario que nunca lo compró y que lo quiere... La difusión es por las redes sociales. Bien. El tema es que, bueno, debe haber muchas personas que no tienen justamente el teléfono o ingresan al Facebook del módulo agroecológico, del módulo, perdón, del colectivo agroecológico. Así que, bueno, de todos modos, sabemos que existe, que está funcionando la feria convencional, la de toda la vida, municipal, los martes y los sábados. Entonces, en realidad, ya como esto está funcionando, muchas veces el consumidor prefiere estar cara a cara con el productor y los productores son los mismos, digamos. Claro. De todos modos, la diversidad con respecto a la comercialización sigue existiendo y hay nodos, digamos, esos bolsones después se entregan en los que llamamos nodos barriales y en distintos sectores de la ciudad, digamos. Eso lo pueden buscar para contactarse. Si no lo han hecho todavía, lo pueden buscar en Facebook como colectivo agroecológico. Exactamente. Para recibir información. Exactamente. Facebook e Instagram. Ah, también. Sí, estamos a fútbol en las redes. Personalmente, no las uso mucho. Pero ahí busquen. Seguro que sí. Sí, sí, tengo los ayudantes, gracias. Bueno, entonces reiteramos la invitación para... Este jueves en la Plaza Alsina, la plaza al frente de la catedral, de 9 a 15 horas, y va a haber una charla a las 10 de la mañana por el tema de conservas, sobre todo de hortalizas, ¿no? Así que, bueno, próximamente se viene la cosecha de batata, así que producción de batata en el Valle Inferior, esa es exclusivísima. Así que no se la tienen que perder. No, no, no. Te invitaremos a que nos cuentes un poquito de eso. Sí, sí, sí. hay... como que de alguna forma se volvió a producir hortalizas que no se producían hace muchísimos años, y se dan muy bien. Bien. Muy buenas noticias. Tere, mil disculpas, vamos, estamos reapretadísimos con el tiempo, te agradecemos la visita. Ya me voy a cobrar esto, no se te ocurre. Muchas gracias, como siempre sos bienvenida cuando quieras tener las puestas abiertas de la Comarca Rural, intentaremos darte un espacio un poquito más extenso. Ya cuando arranque yo, van a quedar ustedes. Todo tiene vuelta. chicos. Gracias, 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 gracias por la visita. Muy bien, así pasaba a Teresa Doñate, contándonos un poquito sobre lo que se viene dando con el colectivo agroecológico, la venta de bolsones, las ferias itinerantes, y ahora vamos a los informes técnicos, de precios técnicos y de precios. En primer lugar, vamos a escuchar el informe de Gabriel Malicia, quien nos acompaña con la parte horticola. Muy buenas, un gusto retomar los micros radiales habituales, dando, llegando al momento ya de cosecha, terminando la cosecha en realidad, de lo que fue la campaña de cebolla, 2020, 2021. En general, podríamos decir que estamos, en las etapas finales, la zona de Corfo, ya estamos prácticamente un 90% de las cebollas cosechadas, y en la provincia de Rionero debemos ir a un 50-60% de cebollas cosechadas. Lo que se puede ver son lotes de buenas calidades, salvo lugares muy puntuales que tuvieron algún evento de caída de granizo, pero son pocos, y los rendimientos van a fluctuar. La zona de Corfo veo lotes cebollas medianas, mucho porcentaje de calibre número 3, por ende los rindes no van a ser extraordinarios, pero tampoco van a ser malos, y la zona de Rionegro mejora bastante el calibre de los cultivos, y mucha cebolla número 4, por ende los calibres van a ser un poquito mejores. Esta diferencia que noto entre una zona y otra está debida principalmente a la disponibilidad de agua que tuvieron para los riegos, principalmente durante el mes de enero. Como todos saben, la zona de Corfo está un poquito más limitada con el recurso de agua por el tema de los problemas que tiene el río Colorado, ¿no es cierto? Bueno, las expectativas, como siempre he llegado a este momento, son muy grandes. Este es un momento difícil de hacer un pronóstico de lo que puede llegar a ser el año. En principio, la oferta va a ser importante. Estamos hablando de que se han sembrado entre Corfo y Rionegro, estamos superando ampliamente las 15.000 y 16.000 hectáreas. Así que la oferta es muy importante. Falta saber, no tenemos muchos datos en cuanto a la demanda, principalmente lo que es Brasil, que es el jugador más importante en este negocio. Los primeros comentarios que tenemos por parte de los brasileros es que no se repite lo que se dio el año pasado de una faltante de cebolla en el país vecino, sino que ellos están teniendo algo de producción propia, aunque sí, obviamente, siempre van a necesitar comprar. Así que, bueno, en los próximos días se van a ir definiendo los negocios. Hoy por hoy, esta semana arrancó con los precios un poquito en baja en relación a lo que fue la semana pasada. Se habla de 20 pesos el kilo en pila, incluso 18 pesos el kilo en pila. Pero bueno, esto recién comienza y es largo, tenemos unos cuantos meses por delante. Bueno, muchas gracias y nos veremos la próxima semana. Muy bien, así pasaba el informe técnico de Gabriel Malicia, a quien siempre, como todas las semanas, le agradecemos por la participación. Y ahora vamos al informe de precios del sector ganadero de la mano de Edgardo Tejeda. Muchas gracias, Gabriela y Juan. Como es de costumbre, pasamos a los precios de lana, lo que sucedió en el mercado australiano de lanas en la semana del 10 al 11 de marzo, la última semana de actividad. Que dice que cerró en forma negativa, con bajas tanto en el indicador de mercado como en la paridad cambiaría entre el dólar americano y australiano. Todas las categorías de lana perdieron levemente su valor comercial con respecto a la semana anterior. Para nuestro indicador, según el SIPIN, para lanas de 21 micrones, que es la que siempre usamos como referencia, y 55% de rinde, se cotizó en 4 dólares con 19 centavos. El último valor que habíamos dado en nuestro anteúltimo programa, en diciembre, hablábamos de 3 dólares con 66 centavos para esta lana, o sea, si bien estaba bajando en las últimas semanas el mercado australiano, está bastante mejor que en el mes de diciembre. También tenemos como novedad el mercado local. Hace dos semanas, en Ingeniero Jacobacci, se realizó una licitación promovida por el programa Ganadero Valente de la Región Sur y las agencias de INTA involucradas en la región de Jacobacci y los Menucos. Y para esta lana hicieron una oferta a la cooperativa ganadera indígena de Jacobacci y la Sociedad Rural de Comayo. Se presentaron casi todos los oferentes, Chalger, Furman, Lanera de Ituzangún, Lampier y Uniland. Y bueno, para esta licitación se presentaron 36.971 kilos de lana, una muy buena oferta, con 19,2 micrones, Diego del promedio y 53% de rinde al peine. Y estas lanas se cotizaron en 4 dólares o 86 centavos y la firma ganadora fue Furman con un plazo de pago de 40% a 15 días y el 60% a los 40 días. El contrato se firmó en dólares. Entonces, les repito, para aquellos que no estaban atentos, para 36.971 kilos de lana de 19 micrones y 53% de rinde, se pagó 4 dólares con 86 centavos, la compró Furman, una lana de la cooperativa ganadera indígena. También tenemos una venta de la cooperativa ganadera indígena, otro lote de 29 kilos de 19 de micrones con 52% de rinde, 4 dólares con 64 y la sociedad rural de Comayo, por otra parte, vendió 7.583 kilos de lana de 18,56 micrones y 57% de rinde, muy buen rinde y esto se pagó 5 dólares con 72 centavos. Excelente precio para los ganaderos de la región sur. Pasamos a lo que está sucediendo con ovinos, en Patagonia Norte hay muy poca oferta de corderos en la zona, no se ven corderos en la carnicería, excepto hay con Patagones y hay un poco más de movimiento con oveja y capón gordo para carnicería, que se traduce en un aumento de precios. Existen algunas, ya empezaron las ofertas de ovejas de refugio en la región sur y Chubut con precios dispares según calidades, van de 2.000 a 3.000 pesos en origen la oferta de ovejas de refugio y después tenés algunas ofertas de cabañas como Numancia que ya estamos hablando de 5.000 o 6.000 pesos a la oveja que son otros valores y obviamente otra genética. Y hay alguna oferta de corderos para invarnar también desde la región sur que hay que estar atentos. Los precios en la zona para adultos 200 pesos tanto un cordero perdón oveja gorda como capón siempre estamos hablando kilo limpio al gancho en cordero hasta 12 kilos 330 pesos cordero pesado más de 12 kilos 300 pesos como dijimos la oveja de refugio un promedio de 2.200 pesos Con respecto a Hacienda Vacuna en el mercado nacional hoy martes una entrada importante y una plaza poco sostenida entraron 9.865 animales la demanda trabajó con selectividad y pagó precios destacados para los escasos conjuntos especiales de feedlot que salieron a la venta para el resto de la plaza estuvo apenas sostenida hubo máximo récord de 197 pesos para machos de 340 kilos y de 198 para hembras de 290 kilos el novillo tocó los 180 en liviano de 440 kilos y hubo un lote de 500 kilos a 176 pesos la vaca no repunta y perdió nuevamente algo de terreno con la categoría conserva con la vaca gorda está en 125 pesos y viene a la baja en el mercado de líneas con respecto a la conserva está entre 80 y 95 pesos en el mercado de líneas con respecto al mercado regional el ternero la venta en campo de 200 kilos se está pagando 200 pesos bastante diferente de lo que se pagó en el remate de la semana pasada de la cooperativa de Patagones que para este ternero se estuvo pagando alrededor de los 20 o los 30 el novillo gordo se está comprando bastante en el sur Treleo también Bariloche y Alto Valle y se está pagando entre 190 y 195 pesos el kilo y se igualó bastante depende de las calidades pero se igualó bastante el novillo de Philod con el de campo la vaca gorda vale la están pagando 130 pesos el kilo gancho y vaca conserva está totalmente parado le consultamos a nuestro asesor especial Horacio Galán y nos decía nos comentaba que el tema es que el frigorífico local no está haciendo conserva porque como tiene algunos operarios con COVID no le permiten China no permite y está pasando en casi todos los frigoríficos lo mismo está solamente matando gordo y para el mercado regional o local o sea que la conserva está en la zona está sin precio y como decíamos a nivel nacional está entre 80 y 95 pesos pero complicada su venta bueno eso es todo por hoy agradecemos como siempre a Horacio Galán y en este caso también a Federico Batiste muchas gracias bueno continuamos ya en el último bloque en los últimos minutos de nuestro programa de esta semana se pasó volando nuevamente bueno y ya tenemos en línea nuestro meteorólogo de cabecera Cristian Mussi Salud bienvenido nuevamente Cristian que tal chicos como están muy bien como están Cristian buenas noches a la audiencia ya podemos decir buenas noches ya estamos entrando en el otoño para la meteorología ya estamos en el otoño como estás como que nos podés contar de estas lluvias que han ocurrido en la zona se veía venir fea la tormenta anoche no fue tanto me parece pero al principio venía fea una tormenta escandalosa mucho trueno mucho relámpago estuvimos hablando la semana pasada si se repitió mucha carga eléctrica si y no tanta precipitación o por lo menos no tanto lo que se esperaba para bueno los pronósticos indicaban que no era tan alta las precipitaciones pero se fue dando como son típicas las tormentas de estas características nos bajó un poco la temperatura en diferentes lugares si nosotros nuestra estación experimental registramos 9 milímetros de precipitación pero hay datos en el departamento de Alfalsina de 20 milímetros este Cagliero 16 Estroeder alrededor más cerquita de los 16 18 milímetros así que en general bajas precipitaciones pero como veníamos con un poquito de carga de humedad todavía de lo que quedaba remanente de la precipitación anterior este parece que hubiera sido mucha ¿no? si el acumulado ¿y qué bien vienen estas lluvias principalmente para el sector ganadero del secano? el secano siempre bienvenido para el secano estas precipitaciones son muy esperadas en esta época hay muchos que están haciendo las siembras muy muy esperadas así que bienvenidos para ellos por ahí en la zona de riego estas precipitaciones generan más complicaciones que beneficios estamos en el momento de de toda la preparación de poscosecha de cebolla y algunos cultivos pesados así que horticultura pesada así que genera algunas complicaciones pero bueno y los caminos que no ayudan ¿no? los caminos los caminos que se empiezan a mover muchos equipos pesados termina generando algunas complicaciones pero bueno como siempre decimos son preferibles que lleguen en algunos casos a que no estén por supuesto sí, sí, sí ¿qué nos depara la semana en cuanto a la meteorología Cristian? bueno estamos en presencia de un ingreso de un frío polar que está ingresando desde el Atlántico desde nuestro este a la región es lo que un poco genera estas inestabilidades estos chaparrones en meseta costa hay temperaturas bajo cero para algunas ciudades de la Patagonia Sur ya en Río Gallegos hoy había tres grados bajo cero con sensaciones térmicas de cinco bajo cero no digo esto porque es importante para esta región pero sí marca que hay un ingreso de aire frío que es lo que también está mostrándose por esta zona ¿no? bien bien perfecto bueno entonces vamos a esperar una merma en las temperaturas sí bueno decimos que esto seguimos estando por debajo de la media de precipitaciones para la época nosotros para la media en este trimestre ya debiéramos haber acumulado 120 milímetros para decir que estamos en la media y llevamos 65 con lo cual esto indica mucho de esta niña que sigue presente y que todavía tiene cosas para decir así que bueno bien perfecto bien Cristian bueno nuevamente agradecerte el tiempo que nos dedicás porque no es solo este momento sino toda la preparación del pronóstico del programa en general del programa en general del programa claro sí Cristian es parte del equipo este programa es impecable no pero vos sos parte de esa producción así que te invitamos te invitamos a que te quedes quiero darles un datito de color importante no de color pero sí importante esto está marcando algunas inestabilidades en la zona andina con lo cual ayuda un poco a apaciguar un poco los focos de incendios que hay en nuestra cordillera así que hace un dato que ayuda y que da un poco de aliento un poco de tranquilidad muy bien bueno gracias gracias Cristian agradecemos también a nuestro operador Rubén Pebe y nos vamos con un tema musical Gabi sí un tema musical a pedido de Juan José Gallego especialmente dedicado para él el arroyo en Chipauquil por Sungún Curá nos vemos el próximo martes en el próximo martes Gracias.